Con un homenaje de cuerpo presente despidieron al escritor y activista político Heráclio Cepeda Ramos, quien perdió la vida a la madrugada de este jueves en la tierra que lo vio nacer, Tuxtla Gutiérrez. El gobernador del estado, Manuel Velasco, acompañó el féretro hasta el recinto de la ceremonia. Cepeda Ramos recibió el año pasado la medalla Belisario Domínguez que otorga el Senado de la República por su trayectoria política y artística. También recibió el año pasado el Premio Nacional de Ciencias y Artes que otorga la presidencia de la República. Escribió novela, poesía, pero según sus amigos, los cuentos le salían mejor. Su obra cumbre fue El Benzulul, que escribió a los 20 años de edad. Es su mejor libro, es su escritura más lúcida, más emotiva, más profunda. Es un rescate de los mitos de Chiapas, de los viejos mitos de Chiapas. Velasco Coello encabezó una de las guardias de honor acompañado de los familiares más cercanos de Heraclio Cepeda. El escritor también militó y fundó varios partidos de izquierda en México y llegó a ser diputado federal por Chiapas. También fue secretario de gobierno en los años posteriores al alzamiento del EZLN. Él puede ser firme en su pensamiento, en sus ideas políticas y prestar un servicio a una necesidad en una coyuntura política compleja, en una encrucijada como fue la de los años 94, 95 y 97. Interpretó a Pancho Villa en la película Reed, México Insurgente, del francés Paul LeDuc en los años 70. Y participó en el cortometraje de Tripas Corazón, que fue nominado al Oscar en 1997. Como hombre, Martín. Estamos jugando, Don Chum. Jugando, jugando. También fue dramaturgo. Para que sea como un pequeño homenaje que la gente de teatro le va a hacer a Laco, porque Laco también estuvo involucrado en la dramaturgia. Al término del evento, el gobernador del estado junto a familiares y amigos llevaron el feretro a La Carrosa para ser trasladado a un velatorio de la capital chapareca. Con información de Eri Acuña, Aztega Noticias.